Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría eléctrica Fórmula E y bueno, se ha confirmado, así como se ha confirmado el calendario de la Fórmula 1 ahora se ha confirmado el calendario de la próxima temporada, la cuarta temporada 2017-2018 de la Fórmula E y bueno, se ha confirmado en la conferencia de prensa de la FIA en Ginebra y bueno, como gran novedad, se suman tres nuevas ciudades, se suma esta, así es, esta donde vivo yo, Santiago de Chile se suma también Sao Paulo en Brasil y se suma también Roma en Italia porque, así que podría, cuando se haga acá en Santiago de Chile, acá en Chile, la Fórmula E estoy seguro que voy a asistir y bueno, sin más que decir, empecemos bueno, como sabemos, así está el calendario para la temporada 2017-2018 de la Fórmula E y bueno, como sabemos, la primera ronda será el día 2 de diciembre de 2017 en Hong Kong en China y el 3 de diciembre, por supuesto, también en Hong Kong en China después viene el IPRIX de Marruecos para febrero 13 de 2018 y atención porque Santiago de Chile se disputará el día 13, o sea, 3 de febrero del próximo año 2018 Ciudad de México será para el día marzo 3 Sao Paulo Brasil será para el marzo 17 para abril 14 será el IPRIX de Roma para el 28 de abril el IPRIX de París en Francia y con una pista sin confirmar está el IPRIX de Alemania para el 19 de mayo para el 19 de junio no se sabe que IPRIX va a correrse para julio, para los días 7 y 8 de julio será el IPRIX de Nueva York y para el día, para los días de julio 28 y 29 el IPRIX de Montreal y bueno, así es como ha quedado el calendario de la próxima temporada de la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chau